Presentamos Posture Doctor, el corrector de postura que endereza tu espalda al instante. Alinea tu columna, te dé estabilidad y alivia el dolor de cuello, hombros y espalda. Además, crea una memoria muscular que te ayudará a sentarte y levantarte erguido. Posture Doctor se ajusta fácilmente a todos los tipos de cuerpo y gracias al cobre incorporado en su estructura, elimina los olores de forma natural. Posture Doctor es invisible bajo la ropa. Nadie sabrá que lo llevas puesto. Posture Doctor, el corrector de postura que endereza tu espalda al instante. ¡Suscríbete al canal!